Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este programa deportivo en la jornada. Dos meses después de la última oportunidad en la que pudimos vernos aquí en las pantallas de la 8 Segovia se paralizaban todas las competiciones debido a esa crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y a partir de ahora todos los viernes vamos a contarles las novedades que haya dentro del deporte de nuestra provincia. Aunque repetimos se han suspendido todas las competiciones. Hoy mismo la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol ha ratificado la decisión de la Federación de no continuar con las ligas en las competiciones no profesionales. Esto afecta al grupo octavo de la tercera división. El Club Deportivo La Granja por lo tanto permanece una temporada más en la tercera porque no va a haber descensos. Y la gimnástica segoviana está a la expectativa de lo que ocurra con ese playoff express que se va a celebrar posiblemente en el mes de junio si las autoridades sanitarias lo permiten. Hay muchas dudas al respecto. Un playoff express entre los cuatro equipos ahora mismo que son los primeros clasificados de ese grupo octavo. Zamora, Segoviana, Arandina y Numancia. Se disputaría en una sede neutral a partido único en dos fines de semana consecutivos. También se han aprobado otras modificaciones como por ejemplo que va a haber posibilidad de cinco cambios o dos pausas para hidratación. Pero repetimos, todo está a expensas de lo que decidan las autoridades sanitarias porque en cada territorio la desescalada va a comenzar de una forma diferente y también los entrenamientos de los diferentes equipos siempre que se pueda. Además hablaremos también de balonmano. Ahí sí que se ha suspendido definitivamente la competición. Nava Vivero Serol continuará la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano de nuestro país. Nos vamos a fijar también hoy en este programa en los dos deportistas que estaban a las puertas de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Javier Guerra Polo que ha comenzado a entrenar y David Llorente que está a la espera de que se reabra el centro de alto rendimiento del aseo de Urgel. Y nos fijaremos también en actividades solidarias de numerosos clubes de nuestra provincia que han puesto en marcha durante estas últimas semanas. Todos ellos han colaborado activamente en la compra de material sanitario. La gimnástica segoviana, la escuela de fútbol Sala Valverde, el club deportivo Claret, también la fundación Caja Rural y otras iniciativas que vamos a ver de deportistas individuales como la de Mario Calvo, Deporte con Causa en colaboración con Intensity Sport. Pero comenzamos hablando del fútbol. La única competición que podría reanudarse antes de que llegue el mes de septiembre. Ese playoff express que se supone que se va a celebrar en el mes de junio. Desde la Junta Gestora de la Gimnástica segoviana, su presidente, lo van a ver a continuación, lo ve completamente inviable. Bueno, respecto a la decisión que ha tomado la Federación Española de dar por finalizadas las ligas y jugar los ascensos a través de un playoff express, yo creo que recoge un poco el sentido de la mayoría de los equipos. Yo creo que a todos nos gustaría que los ascensos y descensos, bueno, los ascensos en este caso, porque descensos no va a haber, se ganen en el campo. Lo que pasa que, lo que también es cierto es que la realidad se impone y hace que esta decisión sea bastante inviable. La realidad es que a día de hoy muchas ciudades, vamos, todas las ciudades estamos en fase cero. Algunas empezarán a pasar a partir del lunes a fase uno, pero lo que sí que es cierto es que dependiendo de la comunidad autónoma y dentro de las comunidades autónomas, dependiendo de la ciudad o del área geográfica, se podrán ir incorporando los entrenamientos de una manera diferente a otra, con lo cual, desde mi punto de vista, es bastante poco razonable que al final se juegue un playoff donde no todos los equipos han tenido las mismas oportunidades o las mismas garantías de haber podido entrenar en condiciones normales, con lo cual sí que está muy bien que se trate de que lo deportivo se gane o se pierda en el campo, pero la realidad yo creo que va a hacer que ese playoff que la federación ha previsto al final no pueda jugarse porque sencillamente a día de hoy lo ve inviable. Aparte de eso hay más inconvenientes, el tema de una vez que se incorporen los jugadores a los entrenamientos habría que hacer los test, económicamente los clubes no sé si podrían soportarlos, porque bueno, en nuestro caso, pues obviamente podríamos tratar de hacerlos cuando se reincorporen a los entrenamientos un test a todos, pero no puedes hacerlo cada semana de entrenamiento o cada pocos días porque de lo primero no sé si hay disponibilidad y lo segundo que económicamente el club probablemente no pudiera soportarlo. Entonces a partir de ahí, bueno, esperaremos a ver si la federación o Sanidad o quien mantiene su propuesta o la va cambiando a lo largo del tiempo. Un playoff express que como ya hemos indicado al principio de nuestro programa se disputaría en una sede neutral, aún por decidir, tampoco se saben las fechas, serían dos fines de semana de forma consecutiva y además también a partido único. La segoviana jugaría frente a la arandina, el Zamora se enfrentaría al Numancia B y los vencedores de estas dos eliminatorias jugarían también a partido único el ascenso a la segunda división B. Eso sí, en caso de empate se resolvería la eliminatoria a favor del equipo mejor clasificado en la fase regular. Esto beneficiaría al Zamora, aunque hay una corriente de equipos que plantean no disputar ese playoff de ascenso porque lo consideran inviable, ya lo han escuchado al presidente de la Segovia en Agustín Cuenca desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista sanitario porque no se podrían realizar test como en primera o segunda división. El Zamora apuesta por el ascenso directo de los campeones de grupos. César Villafañe es el director deportivo. La valoración que hacemos sobre la nota de prensa que ha sacado la Real Federación Española de Fútbol es que hay muchas incógnitas. La primera es que no hay una fecha marcada a la hora de que se celebrasen los playoff con lo que eso conlleva que el procedimiento de los entrenamientos y la planificación pues se te hace muy complicada a no saber en qué fecha se podría realizar ese playoff. Entonces la mini pretemporada o pretemporada que se hiciera la verdad que sin saber las fechas que tienes de margen sería muy complicado. Otra también de las incógnitas que dejan es un poco lo que comentan en la nota de prensa que los dos primeros clasificados que en el playoff no ascendiesen tendrían derecho a subir luego directamente. Ahí tampoco pone en qué se basan o en qué harían ellos para basarse en quién serían los dos mejores clasificados que habían quedado primeros en sus grupos en qué se basan para luego saber quién subiría. Nosotros creemos que eso se tendría que comunicar desde un principio para saberlo. Y luego las medidas que el CSD nos hacen nos hacen para que nosotros podamos tener una práctica segura en cuanto a las instalaciones de entreno y del día a día a un equipo de tercera división le supone unos gastos muy fuertes que yo creo que no se podrían y tampoco se podría realizar también todo el tipo que nos piden de pruebas y todo de la mejor manera porque no tenemos los medios que en otras categorías, eso está claro. Luego también los gastos que supone tener a los jugadores que es hasta el mes de julio en cuanto de salarios y de pagos de pisos y todo, el presupuesto de un club de tercera no lo podría aguantar. Entonces nosotros estamos viendo que son muchas cosas las que estamos viendo que no son favorables para un club y bueno, por eso no estamos muy contentos por esta nota de prensa. Era la opinión del Zamora, Arandina y Numancia lógicamente estarían a favor de este playoff express. Veremos a ver lo que ocurre en las próximas semanas. Mientras tanto, la gimnástica segoviana todavía no puede entrenar en grupo sí que lo puede hacer de forma individual aunque cada jugador en su núcleo de población. Han difundido este vídeo a través de las redes sociales animando a los aficionados del conjunto gimnástico el equipo se está preparando lo mejor posible. Como han podido comprobar, los jugadores de la gimnástica segoviana que no pierden el tiempo y se preparan para ese posible playoff express. También hemos recogido las impresiones del presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté que trata de explicar esta decisión que ha tomado la Federación Española. Se ha recompuesto, dijéramos, en cuanto a que se añaden dos posibilidades más de ascenso de los equipos de tercera división a segunda división B dándoles un beneficio a los equipos que han quedado campeones y también se ha aclarado que en esos playoff express de la tercera división que celebraremos cada grupo en nuestro territorio no habrá prórroga ni penaltis sino que en caso de empate se clasificará directamente el equipo mejor clasificado en el momento que se tuvieron que parar las competiciones. Y en el resto de las competiciones, pues lo que ya estaba hablado ascensos donde había ascensos directos ningún descenso en ninguna competición y los playó, pues que se puedan celebrar todos ellos de forma express cuando las autoridades sanitarias no lo autorizan. Lo que está claro es que hay que tomar alguna decisión y que esta puede ser una decisión que dejará contentos y descontentos. La más justa o la menos justa o la menos injusta cada uno tendrá su valoración. Cuando una competición no se ha podido terminar en el terreno de juego que es donde todos hubieran mordesado que se pueda terminar lógicamente las valoraciones dependerán de muchos intereses de la entidad a la que representes de intereses de cómo lo veas por el equipo de tus amores dependerá de miles de circunstancias que son muy difíciles de valorar. Lo que sí que hay que hacer es buscar una solución y entre todos hemos entendido que esta solución de final de competición puede ser la más adecuada. Mientras las autoridades sanitarias no nos lo permitan no se puede valorar en qué fecha se podría hacer. Desde luego que en el momento que podamos hacerlo lo vamos a hacer porque eso indicaría que la solución está cada vez más cercana y facilitaría más las cosas a los clubes que están implicados en ella y también a los que puedan llegar a ascender por ir preparando la próxima temporada. Yo entiendo que lo que puede haber son unas normas generales para todos en cuanto a que tenga que haber dos subgrupos para evitar reducir el número de fechas que son necesarias en la competición que tiene que haber también un criterio final en cómo se tiene que terminar esa competición de la próxima temporada pero que luego la composición de los grupos si tiene que tener este número determinado de equipos o este otro y si esos grupos se tienen que realizar siguiendo esta fórmula o esta otra yo creo que eso cada territorio tiene que tener su propia autonomía para poderlo decidir porque no es lo mismo organizar un grupo de tercera división en La Rioja que organizarlo en Castilla. Hace dos años ya un congreso que se celebró del fútbol español estableció unas propuestas que ahora parece ser que se quieren modificar y yo creo que sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar cuál de esas propuestas y alguna más que se pueda presentar una vez que se ha abierto ese melón pues que se pueda llegar a discutir sobre ellas yo creo que es el momento de que nos sentemos y de que pensemos que fútbol es el que hemos heredado y que fútbol es el que queremos dejar a los que nos sucedan no podemos pensar que en el 2020 existen las mismas condiciones en España que en 1970 que prácticamente es cuando se empezó a configurar esta estructura del fútbol que es la que gozamos hoy las circunstancias son totalmente distintas en todos los aspectos yo creo que las federaciones son entidades privadas que ejercen determinadas delegaciones públicas determinadas competencias por delegación pública y que si somos entidades privadas las decisiones las tenemos que tomar nosotros la recomendación que la resolución que ha hecho el Consejo Superior de Deportes es una serie de recomendaciones que en definitiva poco valor jurídico pueden llegar a tener y desde luego la vía de los recursos y de las reclamaciones que puedan tener todos los interesados la tendrán abierta y cada uno defenderá en sede judicial lo que entienda que debe defender lo que también tenemos que ser todos conscientes es de la situación en la que nos encontramos y de que cualquier decisión que se tome no va a poder contentar todos los intereses La situación es compleja también de cara a las próximas temporadas por esa acumulación de equipos que también podría provocar la reestructuración en segunda división B con esa segunda división B pro que también afectaría la tercera división hay muchos equipos que consideran que la tercera se quedaría como un auténtico pozo Uno de los grandes beneficiados de la decisión de la Federación Española de Fútbol de que no haya descensos esta temporada es el Club Deportivo La Granja que finalizaba esa temporada regular antes del inicio del estado de alarma como último clasificado como colista del grupo octavo y que va a mantener la categoría Javier Montero es el presidente se mostraba satisfecho por esta decisión Bueno, la verdad que el tema de Miguel es una decisión complicada nos ha costado dar mucho este paso porque entendemos que Miguel había hecho una labor muy buena en el club cogió un equipo a mitad de temporada en una situación muy difícil prácticamente desde que él entró todo el camino en descenso hemos tenido muchas bajas hemos tenido muchos problemas la verdad que ha exprimido mucho a esa plantilla y bueno yo creo que que ha hecho todo lo que ha podido pero bueno el fútbol tiene estas cosas nosotros hablamos con él nos propuso un proyecto nosotros teníamos otro proyecto en mente y bueno pues al final hemos decidido que cada uno siga por su camino pero la verdad que todo lo que tenemos con Miguel son buenas palabras y siempre tendrá las puertas del club abiertas en cuanto al tema del nuevo proyecto pues bueno estamos estamos con ello desde el mes de febrero principios de marzo porque la situación ya la veíamos bastante complicada mantenernos en tercera y bueno pues estaba buscando un proyecto nuevo con gente de aquí de Segovia básicamente no tiene por qué ser de Segovia pero sí gente que estuviese comprometida con el club deportivo La Granja gente que realmente quiera jugar aquí que tenga ganas de venir y hombre evidentemente si es del municipio nuestro de aquí de La Granja o de Segovia pues mucho mejor pero bueno no nos cerramos puertas a gente de otros sitios lo que sí que queremos es gente comprometida y gente que quiera que quiera venir al club deportivo En cuanto al tema de entrenadores bueno se han barajado varios nombres y bueno hasta que no tengamos definitivamente la resolución de la Federación Española de Fútbol que en el sentido de que vayamos a estar en tercera o vayamos a extender como es una cosa que no sabemos todavía yo entiendo que durante esta semana se conocerá y en el momento en que tengamos la decisión de la Federación comunicaremos el nombre del nuevo entrenador que dependerá como ya he dicho de la categoría en la que en la que estemos Un club deportivo La Granja que ya ha comenzado a planificar la próxima temporada han podido ver al presidente nuevo proyecto de futuro recuperando tal vez la filosofía de anteriores temporadas del conjunto del Real Sitio con jugadores de Segovia y con un entrenador al que confirmarán no dentro de mucho tiempo Ricardo de Andrés que hasta el momento ha estado dirigiendo al equipo juvenil nacional de la gimnástica segoviana sin lugar a dudas uno de los ex futbolistas más queridos por todos los componentes de la familia del fútbol de nuestra provincia que va a dirigir la próxima temporada al Club Deportivo La Granja un auténtico reto hacemos una pausa y volvemos para hablar de balonmano y volvemos con un auténtico reto seguimos hablando de la actualidad del deporte segoviano nos hemos referido al fútbol que lógicamente ocupa buena parte de las noticias referidas al deporte de nuestra provincia por esa decisión de la Federación Española porque la segoviana ahora mismo es el único equipo que puede volver a la competición antes del mes de septiembre en balonmano la Federación también decidía que se suspendía definitivamente la Liga Sacir a Sobal sin descensos y con los ascensos de Cisne y de un viejo conocido de los aficionados de balonmano nava como es Villa de Aranda por lo tanto el conjunto navero estará la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano de nuestro país habrá dos equipos más en 18 y también se piensa en una posible reestructuración del calendario la valoración nos la hace el presidente de balonmano nava Julián Mateo no se podría disputar ni esta competición ni ninguna por la pandemia que tenemos encima todo el país y todo el mundo y se tomó la decisión de suspender las competiciones nosotros como club ya lo habíamos suspendido cualquier entrenamiento de categorías inferiores y es lógico que se suspenda definitivamente o se termine definitivamente puesto que no se puede realizar ninguna práctica deportiva en pabellón cerrado entonces es lógico y dentro del club entendíamos que así iba a ser respecto a las clasificaciones bueno pues nosotros como club en la soval siempre en las reuniones que hemos tenido demostrarla que no debería de haber descensos porque no se ha no se ha terminado de competir faltaba más de un tercio de la competición entonces no es lógico desvirtuar la clasificación o sea el que va último podía salvarse y nosotros que íbamos novenos podíamos bajar por poner un ejemplo quiero decir que en ese sentido nosotros siempre apoyamos la suspensión de la competición de esta de la soval y de todas las competiciones porque por encima de todo está la salud tanto de los jugadores como de los aficionados o todos estamos alrededor pero esto está todo abierto ahora mismo a muchas incertidumbres sanitares no sabemos si vamos a poder empezar a entrenar en el mes de agosto como habitualmente se empieza si la competición va a ser o no si nos hablan de competición a puerta cerrada pues evidentemente desde nuestro club nos negaríamos porque no entendemos el balón mano a puerta cerrada o sea no sé nuestra cultura de ver este deporte no va a entender nunca jugar el balón mano los partidos a puerta cerrada y ahí nos negaríamos y creo que con nosotros está la mayoría de los equipos porque entonces si el déficit económico sería muy grande y el déficit deportivo es que no tendría sentido competir si no competir por competir pues es mejor paralizar la competición y a lo mejor después cuando se pudiera con el público pues jugar lo que se pudiera jugar y cuando se pudiera jugar esa es nuestra vida bueno nosotros seguimos trabajando hemos seguido trabajando todas las partes del club siempre con los condicionantes de falta de movimiento de no podernos reunir adecuadamente etcétera pero la plantilla está muy avanzada hay muchas renovaciones ya hemos anunciado hay algunas bajas voluntarias por parte de algunos de los jugadores que ya se os comunicarán por razones laborales no pueden continuar alguno de ellos hay alguna baja que se ha ido a otro equipo no ha aceptado nuestra renovación como también es lógico pensando en su futuro o en un futuro mejor así lo creen ellos yo siempre digo nosotros somos un club de cantera pero también de paso y ese paso significa que hay jugadores que vienen se promocionan desarrollan como jugadores crecen en nuestro club y después hay otros club teóricamente más grandes aunque ahora eso está por ver en cuanto al tema de lo grande y lo pequeño porque ahora toda esta competición escribiendo al Barcelona creo que se va a igualar mucho más el tiempo por medio de nuestra web iremos anunciando los cambios y las bajas y las altas hay bajas hay altas pero el bloque más o menos del 60% continuará Balomano Nava que no ha perdido el tiempo y durante estas semanas ha estado planificando ya la próxima temporada con la marcha de Dani Gordo que fue cesado como técnico de la selección brasileña de Balomano y que no dirigirá al conjunto navero la próxima temporada va a ser Diego Dorado el segundo entrenador del Abanca de León el que se ponga los mandos de la nave del club Balomano Nava en su segunda campaña en la Liga Sacir-Asobal el próximo viernes escucharemos a ambos entrenadores Dani Gordo hablando de lo que han sido sus tres temporadas en el conjunto navero y a Diego Dorado también dando a conocer su filosofía de juego para todos los aficionados de Nava de la Asunción se va a renovar al 60% de la plantilla se marcha Kiselev pero se renueva a jugadores importantes como Nicoladantino Darío Ajo Geraila Mariano Adrián Rosales el que se marcha definitivamente es un hombre muy querido por los aficionados naveros Bruno Bírsela Hola a todos solo quería deciros que tras 21 años siendo fiel a los colores a un club como el Balomano Nava y a un pueblo como el Nava de Asunción ha llegado el momento de decir adiós han sido años llenos de alegría y alguna que otra desilusión pero sobre todo alegrías quería dar las gracias a mi familia que me ha estado apoyando en los buenos y en los malos momentos a todos aquellos entrenadores que me han tenido a su disposición durante todos estos años y que siempre han confiado en mi a todos aquellos jugadores y algunas personas con las que he coincidido algún segundo dentro de la pista pero sobre todo quería dar las gracias a aquellos amigos con los que empecé a jugar a esto del Balomano cuando éramos unos clíos gracias a todos y no quería olvidarme de la afición del Balomano Nava en la que el año que viene seré uno más con ellos en la grada Bruno Vírsela que va a dejar un hueco muy importante en la plantilla de Balomano Nava Vivero Serol de cara a la próxima temporada lo prometido es deuda decíamos al principio de nuestro programa que vamos a hablar de los dos deportistas olímpicos de nuestra provincia Javier Guerra Polo y el piragüista David Llorente ambos se han quedado con la miel en los labios a las puertas de ese gran sueño de acudir a una cita olímpica puede que en el 2021 ambos evidentemente tienen la plaza y tengan la oportunidad de ir de momento han comenzado los entrenamientos Javier Guerra Polo lo hacía como deportista de alto nivel fuera de su núcleo de población pero después de ser increpado por algunos segovianos que desconocían esta circunstancia que por ser deportista de alto nivel puede entrenar a cualquier hora y fuera de su núcleo de población tomaba la decisión de entrenar en las franjas horarias permitidas Javier Guerra Polo nos ofrecía sus primeras sensaciones y también cómo va a planificar los próximos meses la verdad que con mucha libertad una sensación súper agradable de felicidad yo creo que el carácter ahora mismo también lo vamos a notar porque sí que es cierto que nos agria mucho y sobre todo es una sensación muy buena de poder volver a respirar el aire en la cara pero bueno ya por el hecho de estar corriendo y de estar haciendo un poco tu actividad lo que venías haciendo habitualmente pues yo creo que eso también nos va a reconfortar y luego pues a ver si también van abriendo instalaciones que eso también es importante para los deportistas yo en mi caso quizá tengo la suerte de que puedo correr en cualquier sitio pero otros deportistas necesitan instalaciones así que yo creo que eso también va a ser bueno cuando se consigan abrir también yo sí que es cierto que desde el primer día he buscado alternativas primero con una bici luego también trabajo de fortalecimiento y luego adquirí una cinta de correr pero destacar que no es lo mismo se va a perder hay que de hecho hay que concienciar a la gente que ahora mismo es como si hubiésemos salido de una lesión entonces hay que volver muy poquito a poco y ir retomando la actividad como veníamos haciendo pero de una manera muy cautelosa de cara a los Juegos 2021 como lo ves la preparación y demás me imagino que ahora ya hay que meter el sprint sí a ver sí que es cierto que ahora pues hay que replantearse mucho la temporada porque estábamos a cuatro meses vista y ahora va a ser un año y cuatro meses entonces pues ahora a replantear objetivos y ir cogiéndolo con calma pero claro con la tensión esa de que hay que esperar todavía otro año y poco que eso es un poco para los deportistas lo que nos ha causado un poco ese malestar claro sin querer ni comerlo pues nos hemos encontrado con esta situación pero bueno aceptándolo y tratando de buscar el objetivo de llegar el año que viene con las máximas energías las sensaciones de Javier en guerra a Polo después de salir a la calle tras 50 días de confinamiento con esos planes pensando ya por supuesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 repetimos que tiene la plaza para acudir a esa cita olímpica también hemos estado con David Llorente que está esperando que se reabre el centro de alto rendimiento del aseo de Urgel de momento puede entrenar pero de una forma muy limitada ha aprovechado este tiempo de confinamiento para estar con la familia ya que continuamente está viajando por todo el mundo en diferentes competiciones y es complicado el verse habitualmente con sus padres David Llorente hablaba de cómo ha sido el confinamiento y de sus planes de futuro bueno pues ahora me pongo a pensar ya casi son 50 días que se me han pasado bastante rápido sí que ha habido momentos de todo tipo momentos duros pero bueno en general ahora viéndolo atrás creo que se ha pasado rápido y bueno he conseguido estar descansando un poco con la familia y haciendo un trabajo que cuando estábamos en el día a día entrenando cada día en el Aguas Bravas pues no podíamos hacer y bueno he intentado después de la mala suerte de poder estar encerrada tanto tiempo pues hacer otro tipo de trabajo y ahora valorando mucho más la vuelta la vuelta a la Viragua has tenido que tirar de imaginación sí así es con la ayuda de gente del pueblo que me ha ayudado a hacer una especie de piragua de madera para practicar la inestabilidad ya que pues sí que tiene algún ergómetro en casa que me simulaba un poco el paleo pero esa inestabilidad que estoy en el Agua Brava y gracias a un chico de humanista me ha ayudado luego aparte Jesús que me está preparando también físicamente y me ha ayudado mucho y eso con mi familia yo mismo viendo vídeos y mucha imaginación imagino que llega un momento en que hay que tomarse las cosas con cierta relatividad y pensar siempre de cara al futuro y con optimismo sí yo creo que cuando pasa todo esto yo me he intentado pensar en el presente porque con esta incertidumbre de no saber hace dos meses tenía todo planificado de semana a semana para llegar a esos Juegos Olímpicos de Tokio y de repente pase de de tener cada día planificado a no saber nada entonces al principio me podía agobiar y ahora he dicho pensar en el presente día a día intentar hacer pequeñas cosas para ir mejorando en mi deporte y en mi vida personal y cuando esté el futuro un poquito más más claro pues empezar a trabajar con objetivos a más largo plazo ¿Qué se siente cuando uno sale de casa después de 50 días y puede de nuevo coger una piragua? Tengo la suerte de vivir aquí en Prazulos de Eresma que estoy al lado del campo y que ahora está la primavera que las flores están súper bonitas y pues coger la bici y venir aquí al pantano y visualizar el pantano lleno de agua que normalmente ahora es que es el mejor momento también entonces después de tanto tiempo sin poder salir y salir y ver pues este sitio tan tan bonito me gusta también ver no sé los inicios cuando empecé aquí a remar y me doy cuenta también de que aquí es todo muy bonito que viajamos mucho pero que en casa se está bien muy bien deseando ya que abra en ese centro de alto rendimiento sí a nivel deportivo estoy deseando de poder ir a tocar agua brava y que mejor que en la Suduriel o en Sabero que son lugares donde pues puedo entrenarme para esas olimpiadas de 2021 porque ahora bueno sí que puedo coger un poco tranquilo con la piragua pero como veis el agua está demasiado parada para entrenar en agua brava ¿será por perdido ya este 2020? Sí yo creo que ahora a nivel de competición no está muy claro todavía que hacer pero yo no vería justo de disputar un mundial o un europeo porque estamos en desigualdad de condiciones ha habido muchos países que no han parado de entrenar y yo llevo pues eso dos meses sin tocar agua brava y creo que necesitaremos tiempo para adaptarnos y para volver al nivel que teníamos antes aunque a pesar de que a nivel físico estamos muy fuertes porque te digo que el gimnasio y esto he hecho mucho más que cuando remo pero bueno la sensibilidad con el agua hay que ganarla entonces no sé seguir mejorando porque al final mi objetivo principal son los Juegos Olímpicos me han dado un año más sí que he perdido dos meses pero queda mucho tiempo para preparar fuerte de momento ir cogiendo sensaciones pero no he planificado nada ¿no? en los próximos meses a nivel competitivo no es que es toda certidumbre ahora volver a la práctica ojalá que a partir de lunes pueda trasladarme ya a entrenar en agua brava porque pues cuanto antes será mucho mejor para recuperar todo lo que lo que no puedo hacer estos meses y a partir de ahí adaptarnos ahora es momento de adaptar de ir día a día y ya te digo mejorando pequeñas cosas que haya o no haya competición los tengo que mejorar si quiero hacer un buen papel en Tokio y eso es lo que me estoy centrando ahora ha sido una lástima porque llegabas en un grandísimo momento de forma si la verdad es que lleva una forma muy buena con las últimas competiciones en el mundial que queda segundo y con el test olímpico que hay en Tokio que lo conseguí ganar pero bueno ahora es un momento de pausa y bueno yo creo que no me no me perjudica mucho el aplazamiento porque todavía soy joven y pues es año más para ganar experiencia y ojalá todo esto vuelva a la normalidad cuanto antes y podamos volver a reiniciar viajes y a volver a entrenar en otros canales creo que me puede venir bien para llegar a la cita de Tokio pues más maduro lo bueno es que te quedan muchos años por delante no es como bueno pues otros deportistas que están ya casi al límite si en teoría todavía soy joven así que ojalá que sea así que tenga años pues por delante te habrá parecido mentira ¿no? estar dos meses seguidos con tu familia pues si lo he hablado con ellos que los últimos dos años había estado 19 días hace dos años y el año pasado 15 entonces en dos meses habrá estado más ahora que en los últimos dos años entonces en ese aspecto es positivo y después de tanto viaje y no parar porque ya te digo desde enero que me había ido a Francia a Dubái Nueva Zelanda a Australia luego en febrero estaba en Londres y volví a España era un era demasiado viaje y bueno pues acá la cosa también positiva de estar en casa y pues normalmente cuando vuelvo a casa siempre me quedan las ganas de decir joder estoy a mi gusto aquí pero tengo que irme a la SEU porque tengo que entrenar porque el objetivo se me escapa y ahora el saber que el objetivo está lejos y que sí o sí me tengo que quedar en casa te relajas y disfrutas de aquí del entorno y de la familia entonces es un sentido positivo ¿se acuerda uno de los inicios aquí en el pantano? y más ahora más ahora que hemos vuelto a poner no sé si se ve desde la cámara las puertas aquí con los palos para hacer un poco de técnica y sí me recuerdo aquí los veranos que venía con mi hermano y con David Burgos con Víctor con Íñigo con Darío y me acuerdo cuando veíamos vídeos de los rivales contra los que era con Peter Couser o Daniel Emolmente y que ahora ya se ha retirado pero veía los vídeos ahí en YouTube y después venía aquí a intentar aprender a intentar imitarlos y sí eso sí que ha sido una vuelta a los inicios y a las raíces y mola mucho ver de dónde hemos salido hacia dónde hemos podido llegar Hay deportistas de alto nivel que bueno se han visto situaciones en Parazol durante estos días precisamente porque la gente les increpaba aquí en tu caso esto está muy apartado no ha habido nada Sí, en mi caso como estudiante del municipio de Parazol o si es un municipio pequeño nos conocemos todos y todo lo contrario han pasado gente con la bici gente corriendo y siempre ha habido pues algún comentario de venga ánimo venga campeón y eso se agradece un montón pero en ningún momento ni increpancias ni malas miradas porque al final le estoy haciendo algo legal La gente debería ser un poco más comprensiva tal vez con esos deportistas Sí, por supuesto yo creo que todo se basará en el desconocimiento con lo que le ha pasado a Javi son situaciones duras desde luego que no se merece todo eso y la gente debería de pensar que cada uno es responsable para saber cuándo tiene que salir a correr y que si está saliendo a correr en otro horario es porque probablemente sí que pueda y bueno también puedo entender a la gente que está en sus casas que les dé rabia porque puedan pensar que esa persona no está cumpliendo las normas pero bueno creo que hay que tener confianza en el prójimo y respetar David Olente Javier Guerra Polo dos deportistas segovianos que esperemos en el 2021 estén en los Juegos Olímpicos de Tokio Hablamos también de iniciativas solidarias de clubes deportivos de nuestra provincia todos ellos de una u otra forma han colaborado para la compra de material sanitario bien para el complejo hospitalario de Segovia o para residencias de mayores de nuestra provincia esta misma semana el club deportivo Claret hacía entrega de 300 mascarillas al área quirúrgica y de reanimación del hospital de Segovia ese pequeño granito de arena aunque el club también ha estado colaborando durante estas semanas con Aspace en la compra de material sanitario diverso para otras utilidades el club deportivo Claret está presidido precisamente por un sanitario César Soto que hacía referencia a la importancia de esta donación Bueno yo creo que la sociedad civil tiene que echar una mano al servicio sanitario y del club pues decidimos bueno hacer una serie de donativos a todos los niveles nos pusimos en contacto con empresas y bueno hemos repartido estas mascarillas FP2 para el hospital general de Segovia pero también hemos distribuido pantallas faciales a través de la diputación provincial para la asociación de parásis cerebral también hemos hemos tenido que darles unas mascarillas quirúrgicas y para el colegio Claret pues material sanitario entonces bueno al final hemos hecho un montante importante de material sanitario que se ha necesitado que ahora estamos mejor en el hospital pero realmente toda ayuda es poca pues mira le vamos a entregar 300 mascarillas FP2 vale la realidad ahora del hospital general de Segovia es que estamos en una fase en la que tenemos que intervenir quirúrgicamente a muchos pacientes COVID positivos y lógicamente en nuestro circuito podemos decir COVID necesitamos esas mascarillas sobre todo para procesos de intubación entonces hemos creído oportuno que sobre todo es el servicio de anestesia y reanimación que ha hecho un gran esfuerzo ayudando a nuestros compañeros de la UBI han llevado ellos pacientes intubados durante 35 o 40 días pues en estos momentos de máximo riesgo de contagio pues esas mascarillas son imprescindibles entonces nos sentimos muy reconfortados la verdad que ha sido un tsunami que hemos podido controlar hay muchos compañeros que han sido infectados pero bueno aquí seguimos y ahora estamos en una fase en la que yo creo que la sociedad tiene que saber que todavía esto no está la lucha todavía sigue y creo que tenemos que tener mucha prudencia a todas las personas a mantener la distancia de seguridad las mascarillas y en principio pues estamos todavía luchando contra una epidemia que nos ha vencido también durante estas semanas se ha puesto en marcha una iniciativa de la Fundación Caja Rural denominada Cuarentrena con diferentes actividades solidarias como una carrera o un ciclo indoor todo desde los propios domicilios de los participantes y el aleta segoviano Mario Calvo en colaboración con Daniel Gutiérrez de Intensity Sport han puesto en marcha también otra idea denominada Deporte con Causa En primer lugar la iniciativa consiste o bien en practicar deporte o realizar actividad física es decir ahora que ya podemos salir a correr montar en bici pasear o por el contrario quedarnos en casa realizando diversos ejercicios para ello hemos creado un hashtag que se llama Deporte con Causa el cual podéis emplear en las redes sociales y etiquetarnos tanto a Dani como a mí para poder dar una mayor repercusión una mayor discusión ver cómo estamos colaborando todos y así llegar a la máxima gente posible la inscripción la podéis realizar o bien en la página de Daniel Gutiérrez que aparece en el cartel en Intensity.com o en nuestros perfiles también hemos puesto el enlace directo que te lleva a la página de inscripción una vez que realices la inscripción os vamos a dar este dorsal que como veis yo también he colaborado para que lo podáis lucir en las redes sociales a la hora de realizar los ejercicios o subirlo directamente y compartirlo como está haciendo mucha gente además me habéis escrito bastante gente que si no podéis realizarlo porque estáis lesionados o por diversas causas no pasa nada porque lo único que solicitamos es dos o cinco euros para destinar todo el dinero recaudado en la compra de mascarillas FFP2 que vamos a dar al hospital general de Segovia para proteger a los que nos protegen es decir para poder dotar de material al hospital general a todos los sanitarios y que puedan emplear dichas mascarillas para seguir realizando la labor tan excepcional que hacen por último quiero terminar nombrando a todos los que han colaborado en mi locura que han sido bastantes por ejemplo quiero comenzar diciendo a Brooks que nos ha cedido un par de zapatillas Glycerin de mujer también nos ha cedido otro par de zapatillas de Glycerin de mujer luego de carrerilla nos ha cedido un par de zapatillas de Glycerin de hombre mas que Running nos ha querido dar unas zapatillas de montaña las Pure Cadence que también son de Brooks también de mujer y la última tienda es Run on Run que nos ha querido dotar de material deportivo luego para terminar la marca de gafas Steeper nos va a mandar también unas gafas que es el modelo Steep 03 Crystal Grey que son unas gafas impresionantes para salir a correr ya te haga viento sol indiferente y por último Daniel Gutiérrez también va a dar algún detallito que nos desvelará el día del sorteo quiero acabar dándoos un consejo y contándoos un poco lo que he sentido estos dos días que llevo saliendo a correr porque 50 días encerrado es que es difícil describir lo que he sentido porque creo que llevaba muchísimo tiempo sin disfrutar tanto sin estar pegado a un ritmo al reloj sin estar controlando el pulso llevaba muchísimo tiempo sin disfrutar tanto y mira que obviamente estoy lejos de lo que era pero la verdad que tienen mucha razón cuando te dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes por lo que quiero deciros que todos tengáis cuidado a la hora de salir a correr que salgáis con cabeza que al final nos tenemos que proteger y si nos pasamos podemos lesionarnos si no lo queremos por lo que salir pensando y disfrutando han sido pinceladas de lo que ocurre ahora mismo en la actualidad el deporte de nuestra provincia a partir de ahora todos los viernes tenemos una cita con el deporte segoviano aquí en la jornada fijándonos por supuesto en la confección de la plantilla de Balomano Nava y de lo que ocurra en la gimnástica segoviana que tendría que disputar ese playoff espere siempre y cuando lo autorice las autoridades sanitarias se lo iremos contando también en nuestros servicios informativos que pasen un feliz fin de semana y no